¿Cómo estáis? Muy buenos días, os saluda Alberto Lajas desde el norte de España, desde Bilbao. Hoy vamos a ver qué nos separa el 2021 según el calendario, según el horóscopo maya. Es decir, que los mayas fueron una civilización que resaltaron por muchísimas cosas. Eran avanzados en casi todo, en agricultura, en medicina, en ciencia y también en el estudio de las estrellas. El horóscopo maya es uno de los más fiables de los más exactos. Por eso, yo que confío en él, vamos a escuchar con atención qué nos depara según los mayas el 2021. El sincronario o calendario maya es una herramienta de sanación y de sintonización con la energía natural del sol, de la luna y de los planetas, así como existen otras herramientas como la astrología tradicional o la numerología maya. El calendario maya o sincronario maya galáctico nos acompaña en este proceso de reordenarnos tanto interna como externamente en nuestra vida. Su forma es totalmente diferente a otras, casi inentendible en su lenguaje y forma de describirse, salvo sea profundamente investigado y vivido. Eso también tiene su sentido y por eso hoy vamos a hablar del 2021 según los mayas. Decir que el calendario maya es una dispensación del tiempo basada en ciclos naturales. Es una herramienta perpetua de sincronización solar, lunar y galáctica. Es solar porque considera el ciclo terrestre alrededor del sol 365 días y noches. Es lunar porque considera el ciclo de la luna alrededor de la tierra 28 días y noches. Y es galáctico porque comienza cada año con la salida heliacal de la estrella Sirio en la pirámide del sol de Teotihuacán el 26 de julio en el calendario gregoriano. Sirio es la estrella más brillante en nuestro cielo. El año para los mayas comienza cada 26 de julio y termina con el día fuera de tiempo cada 25 de julio del año siguiente, el cual se celebra con meditación y conciencia hacia ese nuevo ciclo que se vuelve a abrir. Ese oráculo determinará la energía que nos acompañará colectivamente a la tierra y así nosotros tan parte de ella. Cada 13 días durante el año esta misma energía cambia su frecuencia, va guiándonos en sus tonos lunares y sellos solares para sincronizarnos. Desde el 26 de julio de 2020 estamos en plena energía de desorden, lo cual moviliza todos los recovecos internos y así la vida afuera se mueve inevitablemente. La tormenta en esta mitad de año, ya vivida, nos acudió para activarnos, para revivir lo que necesitaba ser atendido, para limpiar y purificar, aunque no lo comprendamos. En medio del caos, según los mayas, luego llega el sol. La tormenta, según los mayas, es metamorfosis, es fuerza desde el interior para un nuevo despertar de conciencia en lo personal y en lo colectivo. Nada puede ser lo mismo después de una gran tempestad. Estos primeros meses del 2020 nos mostraron los espejos alrededor para ver y vernos reflejados en lo que veníamos llevando, en lo que veníamos haciendo. Ahora toca hacerse cargo de tomar autoridad sobre la energía que pusiste afuera. Toca soltar y ordenar, poder dejar ese vacío para acomodar. Estamos sincronizándonos con esta alineación pedida por estos cielos. El año maya, que comienza, como he dicho, el 26 de julio de 2021, es semilla eléctrica amarilla. La energía de este signo nos lleva a atinar nuevos propósitos. Después del caos y del movimiento, aparece el campo despejado y la energía para emprender nuevos sueños. Este, el 21, es un año de activación para poner en marcha aquello que quedó postergado, aquello que no hiciste, aquello que comenzaste pero no acabaste. Este año vienen nuevas formas de expresarnos y sobre todo de llevar adelante aquellos proyectos que no acababan de arrancar. Lo harán en 2021. El desafío será, en 2021, atender a nuestros propios miedos, a nuestras propias sombras. Y allí es donde podremos integrar, crecer espiritualmente. En 2021 aparecerá otro aire, es decir, otra sabiduría, otra perspectiva, otras formas de ver las cosas. Quiero que sepas que, según los mayas, en el 21, nada de lo que hoy nos sacudió será en vano. Todo va a ir encauzándose en sincronía sobre todo aquellos que estuvieron en estado de receptividad, los que estaban atentos con los cambios que trajo esta tormenta de la que hablan los mayas. En estos días estamos transitando el ciclo de la energía del sello luna, que, así como su nombre lo indica, es lo cíclico. Esta energía nos ayudará a ahondar, a profundizar en todo lo que tiene que ver con lo emocional y a poder expresarlo. Desde ahí le daremos la forma a esta nueva manera de comunicarnos en esto que estamos viviendo actualmente, en lo personal y en lo social. Todos los cielos nos llevan a la idea de integrarnos para poder estar en sintonía con lo que viene en 2021, para remar con la fuerza de la corriente y dejar de estar en contracorriente. En 2021, según los mayas, debemos revisar lo vincular como el gran desafío de estos días. La pregunta es, ¿podemos ver al otro como un espejo? ¿Y podemos revisar en nosotros eso que me atrae o eso que rechazo? En noviembre y diciembre de 2020 aún estábamos casi en la mitad de esta fuerza del año maya tormenta lunar, con lo cual la intensidad se sentía fresca todavía. El pedido más fuerte de estos dos meses ha estado comandado por la fuerza del dragón autoexistente que nos lleva a iniciar una nueva forma de accionar frente a lo que queremos crear nuevo. En diciembre de 2020, que está ahí, lo hemos dejado a la vuelta, fue un mes que venía a asumir el poder de creación y así poder comunicar la propia voz tanto con nosotros mismos como con el mundo, con el todo. El viento entonado blanco de este año en lo que sería la quinta casa del año nos lleva a tomar el poder de comunicarnos en medio de lo intenso, en medio del proceso de barrida donde los nuevos vientos sacuden lo que deba sacudir y sacarlo afuera. Lo espontáneo es sugerido como recuerdo para dejarse ser y fluir. La comunicación es con el corazón y el alma. Nuestros cuerpos sensibles les piden lugar, pista para ser quienes comandan y nos orientan a las nuevas decisiones a tomar afuera. Son tiempos de apostar a los lazos fuertes cercanos, los que están en lo cotidiano, en nuestra familia y fortalecer allí esos lazos. Son tiempos, ahora en el 2021, el de crear las propias redes de asistencia, de ayuda, de rejocijo, de amor sincero entre todos, de ser piña. Dicen los mayas que el 2021 es el momento de la fuerza, la fuerza de dar y darnos recursos compartiendo nuestros dones y aprendiendo a pedir lo que necesitemos a otros con amor y respeto. Respirar, mover el cuerpo, profundizar con herramientas todo lo que sientes, respetar todo eso, porque son válidos. Necesitamos buscar espacios de autoencuentro profundo para reconectar desde el interior y acompañar la vida que vamos gastando, la vida que estamos creando. Así, en resumen, según los mayas, esta tormenta que viene según la astrología maya en el 21 el viento entonado blanco significaría que las situaciones que hemos vivido a principios del 20 coronavirus y otras vienen como un maestro a enseñarnos que debemos ya ser parte del cambio. Un cambio que empezó en el 2012 realmente pero que muy pocos han estado conscientes de ello. 2021 según los mayas es el momento de recapitular muchos se van a plantear hacer otras cosas pensar otras cosas pensar diferente pedir ayuda cuando no lo hacían formar sociedades agrupaciones después de este terremoto con el coronavirus según los mayas viene un momento de unidad bueno pues espero que te haya gustado este vamos a decir esta visión de los mayas de este 2021 que yo creo que es bastante acertado y que coincide con lo que dicen mis guías hablando de guías no quiero que te olvides que hoy es lunes y es el último día para poder apuntarte al taller que daré que impartiré este miércoles 6 de enero titulado cómo trabajar con tus guías espirituales un taller que te va a enseñar quiénes son los guías tipos de guías cómo saber cuándo te están lanzando mensajes cómo trabajar con el ego para que no impida comunicar con los guías ejercicios prácticos para comunicar con tus guías hablaremos de vida después de la muerte del mundo espiritual hablaremos sobre todo es un taller práctico de aprenderás cómo tus guías pueden ayudarte en tus situaciones del día a día en tus problemas y en tu evolución espiritual este taller cuesta y va a costar 95 euros pero debido a la situación que estamos viviendo de crisis económica pues los estoy dejando los talleres a un precio accesible a todo el mundo 25 euros que son como 30 dólares americanos aproximadamente pero el problema es que hay pocas plazas los talleres los voy a dar en plazas reducidas por ello ya se han apuntado muchos tienes que darte mucha mucha prisa porque además ese día vamos a hacer una meditación para ir a la casa de Dios y mis guías me darán algún mensaje para vosotros si no para todos para algunos puede que ese mensaje que me dé mis guías al finalizar el taller sea para ti el taller se dará en directo por Zoom videoconferencia Zoom a las 18 horas de España durará unas 3 horas y además además si traes a 4 amigos tu plaza es gratuita albertolajas arroba gmail.com para apuntarte o si deseas envíame en whatsapp al más 34 6 7 6 7 3 14 60 y 3 gracias gracias y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo